¡Ja ja 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 ja! Y en el tema de medicinas no sé qué tal vamos, nos quedan 8 medicamentos profesionales y luego tenemos 7 hierbillas medicinales de esas que hemos ido cultivando nosotros. Creo que voy a aumentar un poquito la producción de hierbas medicinales porque estoy viendo que nos están dando bastante duro en esta partida con enfermedades y demás y eso que aún no han empezado a atacarnos. Así que vamos a crecer hasta por aquí, por ejemplo, para que tengamos el doble de medicinas más o menos. En cuanto a comida todavía tenemos una buena reserva, 275 de arroz y 75 de patatas y no falta mucho para que la siguiente cosecha esté lista. Vamos por más de la mitad, entonces comida vamos bien, electricidad... ¿Qué hora es? Son las 9 de la mañana y tenemos las baterías cargadas casi hasta arriba. La de electricidad vamos bien también. Vamos a centrarnos en curar primero las enfermedades que tenemos, obviamente, y lo siguiente hay que poner bonita de una santa vez esta base. Tenemos que hacer... ¡Ahí va! ¿Ya te has levantado? ¡Qué rápido, nada, eh! Vamos a ver, a ver qué estás haciendo, que te veo coger medicinas. Bueno, venga, cura croqueta, pero me vuelve a la cama, pero a la de ya. No sé muy bien por qué te has levantado. Primero doctor y luego descanso. Está bien. A ver, que no, que no. Que te vayas a descansar, mi chico. Hala, estate quieto de una santa vez. Croqueta, estarás descansando ya también. Vale. Todo tal, que tiene una gripe del 36% y inmunidad al 33% acaba de subir. No va mal, teniendo en cuenta hasta que llega a 100% lo que queda. Este ya tiene más inmunidad que gripe y ya está tratado. Y alfamole también. No, no hay nada que preocuparse. La gripe es más que nada una putada porque nos deja a la mitad de los colonos de 6 que tenemos. Nos deja a 3 inútiles descansando. Pero no es una enfermedad preocupante tampoco. No se van a morir. No es como la malaria que nos hemos tenido ahí al vilo por un 1% sufriendo ahí y yo. ¡Ah! Me iba a dar un jamacuco tanto como a ellos. No, aquí simplemente están un poco tocados y ya está. Vamos a dejarlos así. En cuanto tengan mucha inmunidad igual los saco a trabajar aunque estén con la gripe, no lo sé. Vamos a esperar un poco todavía. Más que claro, de mientras, aquí mis amigos, pues, mano sobre mano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sabía? Está meditando ahí quieto en mitad de su habitación, arsénico, cocinando pa' toda la colonia el pobre desgraciado. Y en los ratos libres andan cultivando. Si es que no hay tiempo pa' mucho más. Teniendo que alimentar a 3 y cuidar a 3 además entre 3. Nada, vamos a darles cámara rápida, que tiren pa'lante. Bueno, por lo menos estamos recolectando un montón de tela. Eso ahora no nos está sirviendo pa' nada porque no tenemos lo de las alfombras desarrollado, pero funcionará. Mierda, se ha roto la turbina. Hay que mandar a alguien a arreglarla. Mientras tanto nos hemos quedado sin energía eólica. Bueno, con las placas solares di que de momento no tenemos casi nada que gaste luz. Los aires acondicionados es lo único preocupante. Las bombillas estas creo que bastan 75 vatios, prácticamente nada. Cada placa solar cuando está produciendo... A ver un segundo cómo se miraba esto. No lo va a poner. Joder, si yo me acuerdo, no me acuerdo. Pues igual no era dentro del juego, sino directamente en una página web. Lo mire o así que te ponía la energía que producía cada cacharro. No, no me lo va a decir, no. Qué lástima. Bueno, que pase rápido el tiempo. Lo que pone aquí abajo es lo que tenemos, si no recuerdo, almacenado. Era complicado el tema de la energía en este juego. Yo al final aprendí pues eso, que a la mañana tenía más de la mitad de las baterías cargadas y va bien. Si cuando es de mañana aparecemos ya con menos de la mitad de baterías, es hora de construir nuevos generadores, nuevas baterías, etc. Ahora tenemos la excepción de que el molino está roto. Pero bueno, pasará. ¿Qué tal van de sus gripes, sus señorías? Oye, este necesita atención médica. ¿Dónde está Fideos Chinos a trabajar? Nada de dormir. Vaya por Dios, carne de múfalo se ha puesto mala. ¿Ah? ¿Por qué? Alfa Viver. Joder, pero si estamos... Estaría ya muy a punto de ponerse mala. No lo sé, para cuando la han traído. Y el villar necesita espacio, pero ya dijimos que movieseis esto. Vale, están en ello. Que tenemos la colonia a medio gas y tenemos a medio gas y yo soy un impaciente y ya está. Teníamos animales de todas formas. Aquí mis amigos los múfalos. No sé si es que... Ah, no los voy a entrenar. Lo que sí que les voy a poner es restringirles al primer área para que se queden por aquí. Y, epa, perdón. Al primer área, todos. Y a Nugget que le entrenen para todo, claro que sí. O sea, al Husky, perdón. Cargopods. A ver qué ha caído del cielo. Ah, más carne. Mira, por si faltaba carne, 200 más de carne. Perfecto. Algo de acero y unos cuantos chunks para más adelante, cuando tengamos la fundición, poder ponerlos para adentro. Bueno, el Husky anda por ahí. Tengo que ampliar, si no me equivoco, la zona animal. He restringido los animales a la zona 1 para tenerlos más controladillos. Tampoco mucho más, pero de esta forma puedo hacer que no toquen algunas de las comidas. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a separar esta cámara frigorífica en dos partes. Abajo voy a dejar la comida cruda para que nos entendamos sin elaborar. Y arriba voy a almacenar la comida elaborada, de tal forma que los animales puedan comerse la comida mala, la que está sin trabajar, pero no se anden comiendo las raciones de los colonos porque si no, vamos a ver, estoy guisando para un perro. ¿Veis? Ahora está comiéndose la carne cruda. Yo quiero que haga eso todo el rato. Si tiene la opción, habrá veces que se comerá un plato. Si no, ¿quién se está muriendo de hambre? O sea, el perro come y croqueta se muere de hambre. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo, Fideos? Dale de comer a la pobre croqueta que está ahí sufriendo. Sí, joder, que ya vamos. Si es que no da la vida, pato. Bueno, unas plantillas medicinales más. Eso nunca está de más. Vamos a hacer lo de la nevera que he dicho. Primero de todo, hay que borrar zona. Vamos a borrar su margen tal que así. Y voy a crear una nueva zona. La voy a hacer así y luego lo voy a volver a hacer crecer. Pero primero hay que separarlas bien para luego poder hacerlas crecer. Es mucho más fácil. Vamos a dejarle de comida todo desactivado y sin embargo activamos Meals, que son las comidas ya preparadas. Fine Meal, Labismil, bueno, Nutrient Paste no. Vamos a activar esto, esto y la comida simple. Bueno, los packets survival también. Y aquí sin embargo vamos a desactivar precisamente todo esto menos el Nutrient Paste y arreglado. De esta forma van a almacenar aquí la comida buena, aquí abajo la comida mala. Ahora voy a hacer crecer un poquito las dos áreas. Pues por ejemplo, esta la voy a hacer crecer así, que tenga espacio de sobra. Y esta la voy a hacer crecer hasta por aquí. Igual incluso le doy un poco más de espacio. No creo que haya tantos huecos de comida elaborada. Ahora mismo hay cuatro ocupados. Bueno, vamos a dejarlo así. No pasa nada. ¿Vale? Todo correcto, todo correcto. Ya podemos darle a correr. Ahora luego ya se pondrán en su sitio. Y lo que sí que hay que hacer es redibujar las áreas ahora de los animales para asegurarnos de que está justo donde tiene que estar. Perfecto. Área animal, ya la había marcado hasta ahí. La hacemos crecer hasta aquí. Esto lo hice en el capítulo que construí la nevera, creo. Lo del área animal o antes incluso. De esta forma dejamos que accedan a los dormitorios de sus dueños, si es el caso. Y también les dejamos entrar a la nevera. Pero no les dejamos entrar a las áreas comunes, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esto? Porque los animales van poniendo suciedad conforme pasan. Y no me interesa tener todas las áreas comunes llenas de mierda porque tenemos un montón de animales paseando por todos lados. Rare zumbos. Este bicho es increíble. O sea, si consiguiésemos en algún milagro futuro o prostigioso domesticar uno, nos la gozaríamos cosa bárbara. ¿Por qué? Porque para empezar es un asesino innato. O sea, mata lo que no os podéis imaginar, que nunca os ataque un bicho de estos. Y encima, si no recuerdo mal, daba una lana que era, vamos, una cosa increíble. Ahora podría intentar cazarlo, pero no lo voy a hacer porque él solo puede matar a todos mis colonos con las armas que tengo. Y podríamos intentar hacer tame. Tame es domesticarlo. ¿Qué pasa? Que como nuestro mayor experto en animales tiene una basura de habilidad, a ver que lo encuentre, Handel era así, Handel era la habilidad con animales. Pues el que más tiene, tiene 7 de habilidad. Para poder domesticar a uno de estos con una posibilidad más o menos decente, necesitaríamos 14, 15 y a ser posible 20 y aún así tendríamos una posibilidad súper baja. Si lo intentamos con el nuestro no vamos a estar más que perdiendo recursos porque hay que darle comida para intentarlo, perdiendo tiempo del hombre que está yendo a entrenarlo paseando medio mapa y encima hay otro problema, que como luego fallemos al tamearlo, que cada vez que lo intentas, tienes una posibilidad de que se revele contra ti el animal. Entonces podemos acabar con todos muertos por la gracia de intentar conseguir el bicho. Vamos a dejarlo estar. ¿Alguien se ha levantado que no debería estar levantado? Croqueta y Nugget están heridos, correcto. Ah, no, y Alfamol está aquí. No sé por qué no me la marca como enferma, me la marca como durmiendo igual porque está en su cama. Bueno, inmunidad al 70%. Creo que los puedo poner a trabajar ya, sinceramente. Bueno, ahora irán. Total, para un 70% tampoco... Joder, 56. No, mira, Croqueta se nota que con los años le cuesta más curarse de las enfermedades. Qué putada, hablando mal y pronto. Ah, y aquí un 68% es tan bien. La única que va un poquito peor es la abuela. Se ha cogido una gripe y ya sabéis que los abuelos y las gripes es un drama. Un drama del carajo. Luego, habrá que poner también una bombilla. Aquí voy a crear una especie de nócalo, de nócalo, de zócalo, para poner la bombilla y que cuando pasen no les ralentice. Por aquí habrá que hacer otros dos. Creo que voy a hacer aquí unos laterales bonitos. Ah, es que quiero hacer cosas y está todo el mundo muerto. Vale, y encima se rompe una batería. Claro que sí, nos vamos a quedar sin energía. Un cacho de nave espacial ha caído cerca. Vale, pues más hierro y componentes para más adelante. Joder, cerca en la otra punta del mapa. Pero bueno, diremos que sí. Y acordaros, ahora que he pasado por aquí, aquí estaba el muro maldito este del infierno. No tengo ningún interés en abrirlo. Se ha levantado una niebla del carajo. Aquí sigue mi amigo el zumbo. Esto tendríais que haber unido a cogerlo hace 40 millones de horas. Yo no sé si hace dos capítulos que os dije que podíais coger eso. El generador roto. La batería rota. Oiga, levántense que esto se nos está yendo al carajo. Vamos a ver, ¿quién es nuestro constructor? Constructor, 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 construct. Nugget. Nugget, majo, ¿cómo ves el levantarte y pegarle aquí un repaso a la turbina y otro a la batería? Que es que tú estabas bien de salud. Venga, venga, date un meneíto que no te cuesta nada. Oye, encima gasta componentes el arreglar la turbina. Cago en sos. Bueno, todavía tenemos 20, no hay problema. Luego, el problema que tenemos con los componentes es que al principio empezamos con unos cuantos de la nave espacial y podemos conseguir alguno más desmontando las piezas esas. Estas de aquí conseguimos alguno. Y hay alguno muy raro encerrado en la pared. Esto, por ejemplo, es un componente maquinaria compacta. Pues se ha quedado ahí fosilizada hace un montón de años y podemos, si diré, reciclarla, reutilizarla. Pero luego tenemos un problema y es que para hacer componentes necesitamos una mesa de trabajo muy avanzada y un tipo que tenga construcción 20, si no recuerdo mal. O sea, al máximo la habilidad. Es muy difícil. Entonces hay que ahorrar todos los componentes que podamos para luego poder utilizarlos en cosas avanzadas. Luego para hacer armaduras de combate, rifles gauss, cosas por el estilo. Creo que este juego llega mucho más lejos de lo que parece de momento con la pistolita y el arco. Pero luego ya tendremos cosas completamente futuristas. Así que hay que guardar todos los que podamos. Bueno, siguen atendiéndolos. Mi amiga Croqueta, ¿qué tal vas? Hemos acabado ya con las medicinas buenas. Mirad, esto por ejemplo, para que lo entendáis, ahora tenemos solamente hierbas medicinales. Antes teníamos medicinas profesionales que empezábamos con ellas. Si en la malaria llegamos a estar con hierbas medicinales, en vez de con las medicinas buenas, hubiesen muerto los dos. Pero vamos, convencido 100%. Regeneran muchísimo menos vida las unas que las otras. Así que, bueno, pues habrá que intentar conseguir medicinas de algún mercader cuando podamos, pero nos va a costar mucho volver a tener medicinas profesionales. Hasta que empecemos a producirlas falta mucho tiempo. Aquí vamos a construir otra habitación. Y aquí construiremos otro puerto de luz. Y por lo tanto, aquí habrá que avanzar uno más. Y así dejamos todo bien proporcionadito, bien bonito. Sí, dos habitaciones, dos habitaciones. Esto que hagan howling. De la lámpara que construyan una copia tal que aquí. El cableado habrá que prolongar un poquito más. ¡Ah, mirad esta línea! Esta línea que nos marcaba aquí, el colon no necesita tratamiento. Ya irá alguien a curarte. Vete a la cama, cojones. ¡Ah, no tenemos que ponerte una médica! ¿Cuál era tu cama? Nugget, 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 nugget. Te acabas de quedar sin cama. Cama médica. De descansar hasta que estés curado. Voy a construir también otra cama más en la enfermería. Vamos a ponerla cerquita a la puerta. Pam, pam, pam. El billar sigue necesitando espacio. Quesadilla sigue por ahí haciendo túneles. Necesitamos camas. Sí, lo sé. Tenemos poca medicina. También lo sé. Hay que construir otra copia. Claro, que ahora no van a construir nada porque nuestro constructor está ingresado. Ah, lo que os estaba diciendo. Perdón, que se me va la olla. Que estoy haciendo 40 cosas a la vez. Mirad, si elijo para construir lo que sea, aquí dibuja una línea. A partir de esa línea no podemos construir. Este es el margen del mapa. ¿Por qué? Porque ahí es donde spawnean los enemigos. Entonces, ese margen siempre está como virgen. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Además, hay un problema con construir muy al fondo en la montaña. Que esto no os lo he dicho. Y es que después, mucho, mucho más adelante, aparecerán colonias de bichos en las profundidades. Y veréis que Cristo es para sacarlos de ahí. Alguien se muere de hambre. Alfamole. Joder, si es que están todos durmiendo. Fideos chinos. Joder, a dar de comer. Que si no, ¿para qué tienes ese nombre? Eh, pero tú no ibas a... Bueno, pues nada. Una se ha ido a comer sola. La otra ya se ha levantado y se ha puesto a comer con ella, ya que estaban. Alfamole como... Oh, y nos hemos quedado sin luz. Malnutrición trivial. Bueno, ya ha comido. Joder, mayor flu. Uh, bueno, ya casi tiene la inmunidad desarrollada. Eh, tenemos serios problemas eléctricos, como estáis viendo. Nos hemos quedado sin batería. Es lo que tiene. Ahora ya las han reparado. Para el siguiente día tendríamos que ir bien. He puesto más... Voy a poner más lámparas. Habrá que reforzar nuestra producción de energía también, sin ninguna duda. Bueno, está echando un ajedrez ahí con las luces de discoteca. Tunda, tunda, tunda. Ahí con el billar al lado. Bueno, ya se ha estabilizado un poco. Sí, la falta de energía se ha estabilizado. Vale. Perfecto. Tenemos luz. Quesadilla está en pie. Vamos, chicas. Que ya son horas. Croqueta, ¿vas a salir de la gripe o cómo lo llevas? Hombre, pues si no te curan, pobre desgraciada. 73, 78. Sí, va a salir justica, pero va a salir. Ella ya casi alfamole tiene 97. 97 y tú tienes 94. Vale, pues ya estamos. ¿Cómo vamos de medicinas? Nos quedan 9 plantas medicinales. Menos mal que hemos aumentado la producción. Dentro de poco vamos a tener escasez. ¿Y por qué me estás guardando ahí madera? Algo no ha salido bien. Algo no ha salido bien en este almacén. Claro, he activado la comida, pero no he desactivado todos los demás recursos. Muy bien, Ricardo. Muy hábil. Vale. Todo desactivado, todo desactivado son las comidas. Bueno, ya irán corrigiendo. Necesitamos camas, el billar necesita espacio. Madera tenemos, por una vez, 500 y pico de madera. Claro, el artista no ha estado haciendo estatuas. Hemos parado la construcción de todo porque el constructor está enfermo. La verdad es que se han puesto malos los mejores. Ha seguido el cocinero, el médico nos aguanta uno. Pero bueno, los más importantes, que para mí son el constructor, básicamente es el más importante de todos. La carne se ha puesto mala. ¡Qué lástima! Alfa Beaver. ¿Por qué está refrigerado? Ah, claro, porque al irse la luz ha subido la temperatura del cuarto y ha pasado lo que ha pasado. Vamos a ponerlo a menos uno, lo vamos a dejar congelado y así ya vamos a andar un poquito más sobreseguro. Más que fresco, congelado todo el día. Si os fijáis, creo que ya os lo he dicho alguna vez. Cuando pasamos el ratón por encima de un área, si os fijáis abajo a la derecha, nos pone la temperatura que hace dentro. Ahora nos pone indoors 7 grados. No sé por qué, pero está a un altísimo de temperatura. ¿Por qué está tan alta la temperatura? Target Tempered, menos uno. Target menos uno. Algo no está funcionando bien. ¿Por qué? Ahora ha bajado a 5, 6. No, está fluctuando muchísimo la temperatura. Indoors 5, Indoors 7. Es como si estuviese entrándole calor de algún sitio, como si no estuviese bien sellado por alguna razón. Indoors 7, 6, 7, 8, 9... Claro que se nos están poniendo malas las cosas. Están refrigeradas, pero no congeladas como tendrían que estar. No refrigeradas a ratos incluso. No, no, algo está pasando. Algo está pasando y no sé el qué. ¿Cómo podemos arreglar esto? Estoy viendo a ver si hay alguna fuga de frío por algún lado, pero este cuarto está... Esta puerta yo creo que nos está haciendo la vida imposible. No está aislando bien por lo que sea. Voy a hacer... Vamos a hacer una cosa, vais a ver. Sí, ya sé cómo vamos a hacer. Vamos a quitar esta puerta. Yo creo que está pasando el calor a través de la puerta esta de madera. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser deconstruirla, obviamente, y vamos a crear unos muros, muretes. Pan, 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 pan. Estoy perdiendo un segundo. Estructura, muro... ¿Y de qué podemos hacerlo? Joder, es que no lo quiero hacer de plata, de acero. También me parece un desperdicio enorme. Bueno, podemos hacer la pared de acero. Así, por lo menos, quedará bonito. Vamos a cavar toda esta piedra y vamos a hacer crecer la nevera y después, bueno, una vez ya hecho, hacemos así. Trazamos de aquí un muro para que se quede el aire acondicionado. De hecho, lo voy a hacer así, cerradito, y vamos a encerrar aquí el calor y una nevera bien maja, bien grande y ha arreglado el problema. Vamos allá. De hecho, igual esto lo voy a cancelar. No quiero que piquen tan para allá. Vamos a dejarlo simétrico. Órdenes, cancel, drop. Ha arreglado. Bueno, y en algún momento, cuando se levanten, joder, ¿os queréis curar de la gripe de una santa vez? A ver, alfamole, ¿cómo vamos? Vale, ya has desarrollado inmunidad. Tú ya estás lista. Inmunidad 100%. Correcto. Croqueta, 85. Bueno, sigue sacándolo un 6% y tú ya has desarrollado inmunidad. Mayor, develop immunity, está bajando. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos cavando. El progreso llega a la ciudad. Vamos allá. Órdenes, como habíamos dicho, estructura, muro de acero. Esto es un lujo, ¿eh? No os creáis que esto lo voy a hacer muy a menudo. Yo utilizar el hierro para construir me parece un desperdicio. Pero en este caso vamos a hacer una salvedad, una excepción. A ver si se llevan esa puerta, que es urgente esto, señores. Turún. Nuggets, joder, recién se levanta y se intoxica comiendo. Pobre desgraciado. Espera, si eres el constructor, te estás relajando socialmente. Ven a deconstruir esa puerta, por Dios bendito. Que hay que acabar esta nevera antes de que se nos ponga mala toda la comida. ¿Te has ido a dormir? Pero... Ah, que no tiene cama. Para, quieto, que no tiene cama. Este hay que volver a ponerla para colono. Ya está, ya tenemos cama. No me vas a dejar, ¿verdad? Quiero que acabe el muro. Es que si no se nos va a poner mala la comida. Joder, pero acaba todo. Maldito sea, se va a descansar. Está reventado. El pobre después de la gripe está reventado. Habrá que esperar. Igual se nos pierde algo de comida, pero ¿qué le vamos a hacer? Parte... Joder, enfermedad severa a croqueta. Pero ya está bajo control. No os preocupéis. No os preocupéis que está todo controlado. ¿Qué iba a decir? Vamos a poner bien esto. Visitors. Visitors. Oh, ha venido el nieto de quesadilla y la nieta de fideos chinos de visita. ¿Tienen algo para comerciar? No. No. Pues nada. Eso es, pasar por encima del vertedero de piedras, que es lo mejor. Vamos a hacer que crezca esto. No, quiero hacer que crezca la parte de abajo, lo azul. Porque comidas elaboradas realmente con esos huecos yo creo que vamos a tener de sobra. Stockpile. Vamos a hacerlo crecer. Hasta por aquí. ¡No! Repámpanos. Borramos. Delete. Arquitectura. Zona. Vamos a ver si me deja crecer la azul. Ahí sí. Vale. Así y así. Y este pasillo igual lo despejo incluso. Bueno, da igual. Se quedará bien. Tampoco que caminen por un poco de comida. Igual lo que hago es despejar esta zona. Para que así el pasillito sí que quede limpio. Vamos a aprovechar para hacer crecer un poquito esta. Y el resto azul. Bueno, incluso podemos seguir haciendo la roja. Si es que azul ahí ya tenemos de sobra. Así se queda. Que es que da lo mismo. Ahora mismo es mucho más espacio del que necesitamos. Eso es, nugget majo. Que ya tenemos la hora. Esta zona la borramos. Y a ver si ahora se arregla el tema de la temperatura. Bueno, ahora se ha quedado a 20 grados esto. 20 grados fijo además. Oye, yo no sé si están funcionando mis aires acondicionados. Están utilizando mucho poder. Powered Need 200. Y estamos a 200 grados. Pues me da que mi truco de... Es que aquí está 143. Igual la LED... Se transporta el calor. Igual es que están pasando todo el rato por aquí. Abriendo y cerrando puertas. No, pero eso nunca ha sido un problema realmente. Estoy pensando. Darme un segundo. No, pero es que ahora si os fijáis. La temperatura ya no se mueve de 20 grados. Qué pasada. Vamos a probar a construir más aire acondicionado. Uy, bueno. Sí, lo he hecho bien. Lo azul para afuera. No tendremos alguno dado la vuelta, ¿no? Azul, azul. Fijaros siempre cuando estéis construyendo esto, que lo azul tiene que ir a la zona que queréis enfriar y lo rojo a la zona que queréis que salga el calor. Igual tendré que hacer esto más grande para que salga el calor más fácil. O una salida al exterior del calor. Hombre, podríamos hacer por aquí una especie de puerta de mantenimiento directamente para que saliese todo el calor del edificio y tendríamos otro sitio por donde pasar los conductos. Eso me gustaría. Vamos a probar. Vamos a esperar un poquito a ver qué tal funciona este apaño. Temperatura 21 grados. Ah, bueno, sí, ahora porque tengo que poner los nuevos aires acondicionados a la temperatura objetivo. Bajamos a menos un grado. Bajamos a... Ahí va, ahí va. Menos 19, no. Tampoco hay que pasarse aquí. Menos un grado. Y bajamos a menos un grado. Vamos a ver. Y la temperatura no se mueve. ¿Llega la luz hasta aquí? Sí, ¿no? ¿Qué cojón está pasando, señores? No lo entiendo. No me había pasado nunca esto. Y mira que he jugado partidas de Ringworld, ¿eh? Pero hay algo que no estoy entendiendo en esta nevera. De normal se enfría y ya está. No tiene más historia. Pensaré, pensaré. Vamos a construir una salida de calor a ver si ese es el problema. No debiera. Pero ya os digo que en este juego hay veces que te sorprende. Vamos a minear. Por aquí un pasillo. Hasta... Por ahí no me gusta. Vamos a pasarlo por aquí atrás, mucho más bonito. Así. Y esto lo cancelo. Ay, nos ha dicho que había un animal rabioso. Vamos a ver. Y yo esas cosas, ves, es que es un conejo satánico. No es más. Cuando se acerque, le arrea a quien sea y ya está. Mira, ya viene. Dispara. Mierda, aún le va a arrear a Quesadilla un tiro. Sí, está muy lejos de todo el mundo. La pilla hoy solo. Vamos a mandar aquí a los fideos chinos a echar una mano. Ya, sí. Ya le han dado la hostia a Quesadilla. Ya lo veo. No, si aún lo tumbará el conejo. Cago en la puta. Vamos a ver. Salud. Te amo. Tienes ya cuatro. Es el conejo de los caballeros de la mesa cuadrada. Cago en Conan. Es diabólico. Joder, la otra ayudando. Ala, ala. Uy, uy, uy. Madre de Dios. Qué agonías de conejo. Rescue. Sí, aún vamos a rescatar al conejo. No te preocupes. Anda, no tengo tropito que tocar. Que alguien lo remate, por Dios. Eh, tú, bueno, come y vete a curarte, ¿no? Antes de morir, desangrado. No, no, si es que aún muere. O sea, en 14 horas muere de los bocados del conejo. Está sangrando como un cerdo. Deja de comer. O sea, ¿a quién se le ocurre? Vete a curar, cojones. Madre mía. Madre mía. Como te mueras de mordiscos de conejo, me enfadaré. Y nos estamos quedando sin medicina, si no es broma. Y aquí la temperatura está por las nubes y no tiene ningún sentido. Están todos gastando energía. Una barbaridad de energía. Y en 221 grados. Y en 221... Además es que lo hemos empeorado, ¿eh? Si os fijáis. De cómo estaba antes a cómo está ahora, hemos empeorado. Antes estaba por lo menos a 7-8 grados. Ahora se ha puesto a 21. No, no entiendo absolutamente nada. Bueno, te estará cuidando alguien. ¿No? Pero quieres ir a curarlo. Pero será mala la mujer esta. Ah, vale. No, no. Que ya está. Ah, que lo está curando quesadilla. No. Algo no está... Darme un segundo que algo no está funcionando aquí. A ver. Quesadilla. Ah, ya te han puesto todas las heridas. No me he fijado. Vale, vale. Está reparado ya. Bueno, hemos limpiado el hospital ya que estábamos. Necesitamos que Nugget o quien sea se cargue eso, pero ya. O sea, quiero sacar esa salida. ¿Cuánto? ¡Oh, mierda! Otra tormenta seca. ¡Buf! Pues los campos peligran ahí, ¿eh? Se va a quemar medio bosque. Vamos a hacer una cosa. Aria. Vamos a decirles que esto es casa. Y así ahora todos saldrán disparados a apagar el fuego. Arsénico, apagar fuego, Nugget, apaga el fuego, alfamole, apaga fuego, fideos chinos, apaga fuego. Antes de que se vaya de madres, que está muy cerca de nuestra zona. No me interesa que ardan todos los campos, como comprenderéis. Nugget, voy a apagar este de aquí antes de que se propague. Eso es, eso es, eso es. Perfecto. Ya que estás, no quieres hacer un poco de minería ahí de la rica y acabar de hacer el túnel ese antes de que me dé un ataque de nervios porque la nevera no funciona. Ahora, que no construyas tonterías, a lo que estamos. Bueno, mira, vuelven a tener billar, por lo menos. Fideos chinos, cava. Vamos, tenemos fe en ti, fideos. No huyas. Ven tú a cavar, pues, quien sea, pero que cabéis. ¿Quién tiene más minería? Vamos a ver. Teníamos uno que había sido esclavo de no sé qué. Minería. 18. Joder, el arsénico, arsénico, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver. Uy, me he perdido. Darme un segundo. Vamos a ver, ha llegado, ha llegado. Tenemos la salida hecha. Ahora, justo. O sea, ha sido hacerlo y bajar la temperatura, pero ¡pum! Aplomo. Vale, pues ya sabemos el por qué es, obviamente. Porque al estar con algo tan caliente, se transmitía la temperatura a través de las paredes y nos jodía todo. Me da hasta que puedo desmontar un par. Si es que ahora está claro que ha bajado la temperatura en picado. Voy a desmontar un par los tuyos por paredes y mirad qué mono me va a quedar. Bueno, hemos superado la gripe. Mira, tenemos una nueva estatua para colocar. Muy bien. Otra para el hospital. Que sea bonito. Oh, y otra cama médica han construido. Por lo tanto, han construido ya todo esto. Empezamos a poner los estos más bonitos. Si os fijáis, aquí ya tenemos una silla y una mesa. Están haciendo los armaritos. Poco a poco tendremos unas habitaciones decentes. Luego les pondremos también unas estufas, yo creo. Aunque no hace mucho frío en este mapa, no nos irá mal tampoco. El perro, sí, por ahí puede estar. Tiene permiso. Estamos limpiando, por fin. Ah, y a todo esto. Nos pone aquí. Bumalop. Desde hace rato lo has que estaba a otras cosas y no le he hecho ni caso. Self-tame. No me gustan nada estos bichos porque cuando los matan explotan. Entonces, si lo tenemos dentro de la base, nos monta un cristo que no os podéis hacer a la idea. Si lo sacrifico, explota. Le hace daño al que lo ha sacrificado y se monta un cristo que no os podéis hacer a la idea. Lo único que puedo hacer es entrenarlo. Le voy a enseñar obediencia y release, que eso es para poder lanzarlo cuando vienen los enemigos. Y lo que haré es lanzarlo él solo en plan punitivo al principio. Lo lanzaré en plan bicho bomba al ajo Akbar y si llega y revienta, bien. Y si no, pues bueno, menos eso es nada. No sé cómo deciros. Lo habrá intentado, por lo menos. No se le puede dar mucho más uso al bicho ese. Aquí han acabado de construir esto. De deconstruir. Segunda estructura. Bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo así. Que quede elegantón la entrada a la nevera. Y así, ¿cómo se nos va a quedar de temperatura? Baja, baja. ¿Igual he quitado demasiados? No, ya está. Menos uno, cero. Perfecto. Menos dos. Cargopods. A ver que ha caído. Un montón de leche. Vamos a hacer unos helados. Ahora que ya tenemos el frigorífico funcionando a tope y tenemos leche, es lo malo de los helados. No se pueden hacer en realidad. Pero estaría bien. Vamos allá. Bueno, ahora tenemos que esperar un poquito a todo esto. Nos está quedando una base impresionante. No sé si estáis dando cuenta, pero a base de simetría, que a mí es una cosa que me gusta mucho cuando estoy diseñando. No sé por qué. Está quedando bonita, bonita. El almacén está hasta las trancas otra vez. Qué montón de hierro hay. ¿Cuánto tenemos? 1.386. Por Dios, somos ricos. Creo que voy a construir más habitaciones porque ahora mismo las tenemos contadas. Tenemos una cama para cada colono y un par de cárcel. Una para cuando vienen heridos y otra para cuando ya están sanos. Vamos a ampliar la base, sin duda. Y lo que ya sí que quiero empezar a hacer, ahora que ya tenemos los básicos de comida, electricidad y demás, es empezar a darle fuerte a la investigación. Vamos a coger a alguien y lo vamos a hacer investigador prácticamente a tiempo completo. Tú tienes investigación 11. Vas, que eres la artista del grupo Invertista 9. Bueno, pues es que no me gusta quitarlo, sinceramente. La artista es solamente una. Tienes investigación 5, que es bastante menos. ¿A qué te dedicas? ¿Cocinar? Te podemos quitar de cocinar. Hay mucha gente. A crecer plantas te podemos quitar. Minería, sabes muy poco. Podemos quitarte cortar plantas. Eso te lo voy a dejar, que es importante. Y vamos a quitar de limpiar. Que lleve cosas, que eso sí que nos interesa. Que lo que haya que mover, se mueva. Pero en cuanto esté todo movido, que no se dedique a limpiar. Que se dedique a investigar directamente. O sea que fideos chinos, acabas de ser promovida investigadora jefe. No tiene nada que ver con que seas asiática ni nada por el estilo. Ha sido un tema de aptitudes completamente. Eliminación y descarte. Y pues perfecto. Vamos a empezar a investigar. ¿Qué vamos a investigar lo primero? Ya os dije que teníamos la penoxicilina pendiente. Muy importante para evitarnos las gripes, la malaria y todas estas historias. Y en cuanto acabemos eso, vamos a hacer dos cosas importantes. La primera, las alfombras. Básico para cualquier base. Y a partir de ahí ya vamos a empezar con la fundición, maquinaria, torretas de fuego. Aquí, un turret, torretas automáticas. Habrá que investigar microelectrónicas. Las puertas automáticas vienen muy bien porque eso quiere decir que cuando van a pasar no tienen que pasarse. Ese segundito, si os fijáis que les cuesta abrir y cerrar la puerta cuando van a pasar, aquí ahora cuando salga de limpiar alfa, ese segundito se lo ahorran. La puerta se abre y se cierra automáticamente y viene muy bien para ahorrar tiempo. Los hidropónicos para tener cultivos de interior más adelante, cuando nos va a venir oleada tras oleada tras oleada, al final el campo no será habitable. Nos pegarán fuego, destrozarán esto cada dos por tres. Necesitaremos tener cultivos de interior también. O sea que tenemos mucho, mucho, mucho para investigar. Y más adelante incluso yo creo que pondré otra mesa de investigación. De hecho, esto ahora tenemos para construir ya la mesa de crear medicinas. Voy a ir haciéndola, está aquí en producción, drug lab, correcto. Vamos a ponerla aquí y este cuarto lo vamos a mover aquí al lado. Vamos a ampliar nuestro cuarto de crafteos. Una tortuga se ha tameado ya sola. A ti te voy a sacrificar directamente para sopa, a hacer hostis. Correcto, estaba diciendo ampliar la base. Sí, además se han limpiado casi todo. Están recogiendo telas, vamos, 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 vamos. Tenemos órdenes, minería y pues vamos a hacer crecer por aquí. Un 5x5 de estos bonitos. Aquí abajo no lo sé. Realmente ahora mismo yo creo que no me interesa demasiado ni hacer crecer el comedor ni la sala de juegos. Tenemos otra prioridad. Vamos a crear aquí otra habitación. Me sabe malo, pero es que no tiene sentido hacer crecer ahora mismo esto. Y vamos a hacer aquí otra más, otro 5x5 y que vaya creciendo así nuestro castillo infernal. Puertas aquí no necesitamos. Aquí vamos bien. Las defensas, como podéis ver, ya estamos un poquitín más preparados. No va a ser tan fácil que nos llegue un zombi a melee. Y poquita cosa más. Poquita cosa más, poquita cosa más. Me han distraído, perdonad, me han llegado un mensaje. Ahí abajo habéis visto al señor cienfuegos diciéndome no sé qué. Bueno, vamos cavando, vamos cavando. Muy tranquilo me parece el capítulo que hemos empezado con una fiebre. Se ha vuelto loco un animal y no nos ha atacado nada más que eso. Hemos tenido bastante suerte. En realidad nos ha dado tiempo a recuperarnos de todas las desgracias que nos habían pasado hasta ahora. Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos avanzado bastante la base. Nos hemos recuperado. Te vamos en una posición mucho más cómoda y fuerte que antes. Hemos solucionado nuestros problemas de refrigeración que me estaban volviendo ligeramente loco. Esto lo he hecho mal. Parad, que tanto raja que raja ya decía yo que algo aquí no me cuadraba. No, este sí, este es el que he hecho mal. Me he pasado aquí por una. Fijaros que si no me hubiese salido un 6x5. Vale, correcto. Bueno, lo dicho. Como siempre, espero que os haya gustado el capítulo. Muchísimas gracias a todos por verlo. Podéis darle like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana.